La educación en el campo se ha visto compleja durante la pandemia. Los docentes han creado diferentes estrategias para mantener la formación y los padres de familia se han debido adaptar buscando ayuda extra o adquiriendo la tecnología necesaria para brindar la educación de sus hijos. Luego de que se decretara el no regreso a las aulas, los profesores se han reinventado para así llevarle el conocimiento y continuar con la formación educativa a todos los niños de la zona rural de nuestro municipio. Es por eso que en la siguiente nota vamos a conocer un poco cuál es esa alternancia y esos modelos educativos que se están implementando hasta hoy. Nos hemos ingeniado pues la estrategia de enviar talleres, talleres con asesorías virtuales, el uso del whatsapp, los medios tecnológicos, aunque el área rural es muy difícil en ese aspecto, pero han sido de las que nos hemos podido nosotros valer para hacer llegar el conocimiento a los niños. Bueno, hablando un poco de las dificultades que han tenido los niños para conectarse, cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, dificultades han sido muchas y grandísimas. A los niños del área rural les ha tocado reinventarse, a ellos sí que más, porque tenemos niños que inclusive no conocían lo que era el whatsapp, no conocían un teléfono digital y a ellos les tocó pues como aprender a manejar todas estas tecnologías. Muchos les ha tocado comprar su teléfono digital para hacerles llegar pues a los niños el conocimiento. A través de este medio hemos brindado mucho apoyo a todos los niños, a todas las comunidades. ¿Las familias qué tan comprometidas están con el proceso educativo de sus hijos? Pues el área rural, como en todas partes, encontramos una diversidad de familias. Padres de familia muy comprometidos, muy entregados a ayudarle a los niños a salir adelante con su trabajo. Sin embargo, para otros ha sido muy difícil. Contamos con padres de familia, algunos que no saben leer, otros no saben escribir. ¿Quién le brinde el apoyo a estos niños? Los padres tampoco los han dejado solos, han buscado inclusive quienes brindan apoyo en la misma vereda también. Pero las familias han permanecido muy unidas y todas girando pues como alrededor de la parte académica de los niños. Bueno, el Ministerio de Educación ha tenido siempre la posibilidad de regresar a las aulas de moda de alternancia. Cuéntenos su opinión sobre eso. Nosotros los docentes nos hemos opuesto mucho a la alternancia porque no se han brindado todos los elementos necesarios en bioseguridad. Para nosotros los docentes es extremadamente importante el cuidado de la vida de nuestros niños, de los niños que nos entregaran a nosotros en confianza a los padres de familia. De una manera irresponsable nosotros no podemos decir de que los vamos a convocar a estudiar, ¿cierto? Inclusive las mismas alcaldías han sido respetuosas con eso, el mismo gobierno ha sido respetuoso. Abre la posibilidad de la alternancia, pero dice si tienen todos estos elementos de bioseguridad pueden regresar en alternancia. Hemos escuchado mucha crítica frente a ese aspecto porque encontramos gente en la calle que nos dice a ustedes les están pagando, ustedes por qué no se van para la escuela. Pero le preguntamos a esa persona si tiene hijos y nos dicen no, yo no tengo hijos. No es lo mismo lo que piensa una persona que no tiene hijos a lo que piensa un padre de familia, ¿cierto? Entonces la alternancia pues eso pudiera darse en el momento en que tengamos todos los elementos de bioseguridad necesarios y suficientes. Bueno, ¿y cómo se han sentido los niños en ese nuevo reto educativo? Los del área rural se sienten muy tristes porque un niño del área rural no tiene amigos. Es una casa por aquí, la otra por allá, la otra por acá. Y el único espacio para la convivencia y compartir ha sido la escuela. Ellos nos llaman muy tristes, nos dicen cuándo vamos a volver a entrar, cuándo vamos a regresar. A pesar de que se les ha advertido mucho y se les ha educado porque entre los programas que hemos hecho con ellos se les ha brindado mucha información acerca de esta pandemia y de todos los riesgos que conlleva. Académicamente también se sienten un poco desorientados. No es lo mismo estar en el aula con el docente a estar en la casa con un taller o con un teléfono pues que le está dando la guía, ¿cierto? Definitivamente a un docente no lo suple un teléfono, a un docente no lo suple una hoja. Ya saben todos ustedes cuáles son esas estrategias que están utilizando los docentes de nuestro municipio para que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación rural. Informo para Semana a Semana Valentina Osa.